¡Ja! ¡Luis Dolmora! ¡Maldito sube! Siente, quiere besarte Siempre hay tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Ay, dime, dime que sí Ay, cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre, dame tu amor Ay, oh Y que hablándome de swing a mí Siente, quiere besarte Quieres siempre, ay, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Ay, dime, dime que sí Ay, cuando beso tu boca Nada, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre, dame tu amor Ay, oh Ay, oh Maldito swing Oye eso Maldito swing Maldito swing Maldito swing Maldito swing Quieres siempre, dame tu amor Maldito swing Echa pa' ya, muchacho Te llevo El doctor del swing Maldito swing Maldito swing Maldito swing Maldito swing Quieres siempre, dame tu amor Maldito swing Maldito swing Maldito swing Maldito swing Maldito swing Maldito swing ¡Gracias!